Hoy en día el día de hoy estamos en el canal de SkyeWars Hoy le doy un video en el canal de SkyeWars de SkyeWars La música de SkyeWars Una cuesta de... Si cuesta me gusta, lléjate algo para ayudar a los chiquitas Gracias, para que no pueda comprar. 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 Vuelveme a mi chica Cerre esto Serás entre polvos y cabrita Sufre Vuelveme a mi chica Cerre esto Serás entre polvos y cabrita Salte No No me lo pido Ah ya Se ha comprado Pintos Voy a ver No me lo pido